¿Qué tal compañeros? Aquí andamos otra vez En la búsqueda de puntos de flecha Voy a buscar sobre todo ese arroyo que se vea ahí Toda esa mezquitada Ya donde estaban los asentamientos Ya había un arroyo que ya se secó Ahorita por la sequía ya no lleva agua Pero todo lo que es ese arroyo Hay rastros de asentamientos indígenas Los indígenas de aquí eran nómadas Dedicaban a la cacería, a la pesca Y a la recolecta de frutos del monte Esto va como vallas, nuez, tuna, mezquite Todo esto lo que hay por aquí Vamos a ver si tenemos la oportunidad de encontrarnos alguna punta de flecha buena O algún asentamiento nuevo Que no haya venido alguna persona Vamos a ver si tenemos un poco de suerte Vamos a seguir buscando Aquí Hay mucha loma Me imagino que en esos tiempos Estos rumbos cazaban Esos indígenas Vamos a ver si tenemos la oportunidad de encontrarnos algo por aquí Y vamos a empezar la búsqueda Allá abajo Ahorita seguimos en la grabación Y espero tener una Poca de suerte Vamos a ver que sale Que sale Aquí esta pieza pequeñita Está quebrada pero Está muy buena Está quebrada de una De una oreja Esta parte si hubiera estado completa Esto hubiera Preciosísima Pero una cita muy Muy bonita Por aquí pasan muchos animales Las quiebras Vamos a tomar una foto Y seguir buscando Y donde encontramos la punta pequeñita Esta otra Pero es una Una preforma creo Está quebrada Y aparte está muy Muy gruesa Pero si está trabajada la pieza Es una preforma Vamos a darle más A ver que más Encontramos aquí Otra pieza quebrada Este es un lugar Donde habitaron Mientes muy antiguas Ya que estas son Piezas antiguas Solo que están rotas Están varias Aquí Ahora ya encontremos Alguna completa Buena la pieza Es que más Encontramos por aquí Otra punta muy buena Con suerte el día de hoy Está muy caliente Ya Ya nos anda Con el caliente Ahí la tenemos Completita Está la pieza Está más para la colección Están arden los ojos Con el Bienvenida Bienvenida A la colección Aquí nos encontramos Una punta muy buena Digo que de 10 Ya no me espino Ya me espiné Ya me espinamos Es una perdiu Anta Chiquitita Aquí estás Ay Espino Hermosa pieza Esta si se merece El 10 Miren Este pedazo No es No es No es Esta si Se merece Un 10 Es una Durán Un poco Un espinado Está muy bonita Y muy Necesita Sus mosquitos Muy picudas Aquí nos encontramos Otra Bien caliente Bien caliente Buenísimas piezas Que hay aquí Por lo que está Muy caliente Ya Tengo que volver Después Que esté muy nubladito Ahí se alcanza A la vez Esa pequeñita La ruta De la Barralita Estima Que está rota Pero está muy bonita El color También Es el Gualín 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 Está bien Pequeña Está bien Está bien Pequeña Está bien Completa Yo pensé Que era un piquito De De Una Si era La punta De una Que estaba Rota Voy en la Cacería Al día De hoy No Que está Haciendo Mucho Jaro Ya Tengo Que Ir Que No Está rota En esta Ya van Varias Rotas Iguales Parecidas De la Base Quiero Decir Que Este Lo